El General Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792. Su primer cargo fue como Secretario General del Gobierno de Don Dionisio Herrera en 1826. Años después, es electo Presidente de la República Confederada de Centroamérica, cargo que desempeñó en los periodos comprendidos entre 1830 y 1838. En 1838, Francisco Morazán tenía un pensamiento político semejante al de Simón Bolívar, el cual era de formar una república única, una sola nación, República Federal de Centroamérica. Organizó un ejército y combatió contra el general Justo Mía, venciéndole en forma total. Con ese mismo ejército, se proclamó jefe de Estado en la ciudad de Comayagua. En 1834, trasladó la capital de Centroamérica a San Salvador, donde dictó leyes democráticas y su labor como gobernante fue muy buena. Murió fusilado en la ciudad de San José y Costa Rica el 15 de septiembre de 1842.